Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos acá en el Teatro del Tango, justamente en un momento tan especial para el deporte argentino porque hoy reciben muchos deportistas, están nominados para recibir el Premio Olimpia, legendario e histórico premio que nació por parte del círculo de periodistas deportivos y que hoy nos dimos cita acá con Pateando Límites, justamente. Pateando Límites tiene que ver con esta premisa fundamental, darle la palabra, difundir, comentar acerca de todos los deportes adaptados de nuestro país. Y hoy, como no era dato menor, queremos tener la palabra de ellos. Hay tres ternados deportistas paralímpicos. Uno es Facundo Arregui, nadador paralímpico. El otro es Gustavo Villafañe, báquetbolista adaptado, que comenzó jugando en Cilsa y actualmente milita en la Liga Española de Básquetbol. Y el tercero, Escoqui Padilla, recientemente jugando la final de la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos, obteniendo el subcampeonato con River Plate, luego de perder por penales 3 a 1 ante Municipalidad de Córdoba en la provincia mediterránea. Acá estamos, Pateando Límites, y queremos invitarte a vos a que te sumes. Vamos a estar en la transmisión, en vivo, con Matías Olivera, en cámara y en dirección, quien te habla, Germán Matar, para detallarte minuto a minuto, pero principalmente para poder tener la palabra de algunos de los deportistas paralímpicos. Bien, te decía, de Facundo Arregui, de Gustavo Villafañe, y también la palabra de Coqui Padilla. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Ya van llegando muchos colegas, por supuesto, muchos deportistas que van ingresando al teatro. Y aquí ya estamos, Pateando Límites. Nos buscas así, en las redes sociales, Pateando Límites, y vamos a estar en vivo a través de la Fanpage. Pateando Límites, sí, señores, está presente, para poder transmitirte lo más importante de esta ceremonia, de lo que va a ser dentro de muy pocos minutos, la entrega de los premios. Uno se va a llevar el de oro, y el de plata va a ser para cada uno de los mejores deportistas en sus respectivas disciplinas. Una pausa y enseguida, dale, prendete a la Fanpage Pateando Límites. Muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Estamos acá, ya adentro del Teatro del Tango, justamente con un deportista, un baluarte de la natación paralímpica. Él es Facundo Arregui. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, me imagino muy alegre. Sí, sí, obvio. La verdad que estos son los mejores premios del deporte. La verdad que me hayan ternado a mí, es una alegría enorme. ¿Qué significa para vos hacer memoria y no tan, digamos, histórica? No hace mucho que competís, pareciera ser que sí, porque desde joven que lo hacés en el agua. ¿Pero qué significa, qué especial tiene para vos estar ternado junto con Coquipadilla, con Gustavo Vichafuania? Bueno, la verdad creo que principalmente es, obviamente, otro fruto más que da el esfuerzo del día a día. Y, obviamente, esto quiere decir que voy por buen camino, así que, nada, me anima a seguir esforzándome. Y es un mimo al deportista, como siempre digo en cada reconocimiento que me hacen. Y, nada, la verdad que estar ternado con estos dos grosos es muy importante. La verdad que ya estar acá es un premio. Así que, después que pase lo que pase, es secundario. Pero ya estar acá y codearme con todos los mejores del deporte, la verdad que es un sueño. Me meto en la pileta junto con vos, o mejor dicho, vos ayudándome a meterme en la pileta. Y, bueno, decime cómo fue este año, teniendo en cuenta que se vino para Panamericano Lima 2019 y que ya lo es por retrovisor a Tokio 2020. Sí, sí, bueno, la verdad que fue un año, sobre todo la primera parte, fue un año intenso. Tuvimos una gira por Inglaterra y por Alemania, dos torneos en los que me fue bastante bien. Me traje tres medallas de oro y pude traerme el récord americano en 400 y el récord del mundo en 800 metros libre. Y, bueno, eso, digamos, fue corto en lo que es natación paralímpica, en lo que es mi selección. Pero después tuve otros torneos, como son, por ejemplo, el Panamericano de Universidades en San Pablo, donde me pude traer tres medallas de oro también. Que fue tu momento mágico, si se quiere, en el 2018. Sí, digamos, una experiencia nueva que no había vivido nunca y la verdad que fue muy lindo y conocí otra gente, otras personas y me llevé otros amigos. Y, bueno, después tuve los Juegos Nacionales de Playa, en la ciudad de Rosario, donde soy yo. Y, bueno, ahí también fue una experiencia nueva, nunca había corrido aguas abiertas. Y la verdad que me sentí bastante cómodo, digamos, fue diferente, pero la verdad que lo disfruté. Quedé segundo en la general y primero en mi categoría. Así que la verdad que me encantó y la verdad que estaba todo muy bien organizado para los que son el año que viene los Juegos Sudamericanos de Playa en la ciudad de Rosario. Y me encantó ver que esté todo así bien organizado y que dé buenas sensaciones para el año que viene. Y, bueno, lo último que tuvimos fue el torneo de Fadecir, que fue hace unas semanas. Sí, sí. Donde me fue también bastante bien. ¿Otuviste medallas? Sí, obtuve cinco medallas, cuatro de oro y una de plata. Venía de una operación bastante importante, de un tema de la discapacidad que tenía que solucionar. Sí, así que tenía, digamos, incertidumbre de cómo me podría llegar a ir. Pero, bueno, dentro de todo me sentí bastante acomodado. Y, bueno, ahora hay que seguir entrenando a full para el año que viene, volver diez puntos de vuelta. ¿Cuánto juega a favor tuyo la familia? Es el pilar fundamental. Muchos ven, digamos, el equipo de entrenamiento que se ve de afuera, que son los entrenadores. Pero después detrás de cada deportista está el nutricionista, el psicólogo deportivo, está el kinesiólogo y está la familia. Que sin duda es otro equipo que ayuda muchísimo, tanto a sobrellevar la actividad, sobrellevar los entrenamientos, el deporte. Me apoyan en todo, en cada torneo que voy, en cada distinción. La verdad que son, digamos, son un equipazo y se los tengo muy agradecidos. Contarle a la gente que es importante. Estamos, él es Facundo Arregui, nadador paralímpico. Facu, ¿cuántas veces en la semana entrenás? ¿Cómo es tu rutina? Bueno, yo entreno de lunes a sábado, doble turno hago de lunes a viernes, los sábados hago un solo turno. Y bueno, trato de ir dos o tres veces por semana al gimnasio. Cada turno de agua consta de dos horas y media, por ahí tres horas. Y lo de gimnasio es que intento ir una hora, una hora y cuarto. Y bueno, después obviamente voy al psicólogo deportivo, voy a la nutricionista y voy al kinesiólogo para descargar. Y bueno, eso es más o menos mi rutina de entrenamiento. No te demoro más y pedirte, acá pateando límite, si nos podés contar, ¿cuál es el sueño de Facu Arregui? Y acá el más. Bueno, no sé, creo que el sueño, voy viviendo día a día el sueño. Yo siempre quise representar a mi país y poder ganar medallas, y lo estoy haciendo. Puedo decir que estoy viviendo uno de mis sueños. Pero bueno, puedo decirte algo puntual, yo creo que Tokio 2020, si me preparo como me vengo preparando y no bajo los brazos, puede ser mis Juegos Olímpicos. Así que vamos a apostar todo para esos Juegos. Facu, siga adelante, lo mejor para este año, próspero 2019, y muchas gracias de ella. Éxitos y buenas noches. Bueno, gracias a ustedes también, muchas gracias. Ahí pasaba Facundo Arregui, nadador paralímpico, joven nadador, una promesa que crece día a día. Él lo contaba de manera resumida, ¿no? Porque ya quiere irse bien adelante acá, estamos en el Teatro Porteño, en Capital Federal. Para escucharlos a ellos, a los deportistas paralímpicos y pateando límites, está acá. Lo acabamos de escuchar. Para usted también es partícipe de esto. Acaba de pasar Facundo Arregui. No quiero dejar de pasar por alto, decir que estamos con esta transmisión. En cámara y en dirección, Matías Olivera, quien te habla, Germán Mátar. Por supuesto, le saludo a quien también forma parte de este equipo, como ser Mariano Respeto. A quien le mandamos un abrazo bien grande. Una gran noche, nebulosa de por cierto, pero con muchas luces. Y no precisamente en Calles Corrientes, sino acá, en Cerrito, en el Teatro Porteño. Hay muchas nominaciones. Vamos a ver quiénes son los deportistas paralímpicos que se lleva el Olímpico de Plata. ¿Será Gustavo Villafañe, el basquetbolista en silla de ruedas, actualmente militando en la Liga Española? ¿Será Facundo Arregui, el que acaba de escuchar usted, nadador paralímpico? ¿O será Coqui Padilla, jugador de River Plate, de los morciélagos, de fútbol sigo? Y actualmente, Coqui, obteniendo el subcampeonato luego de Trastavillar, con Municipalidad de Córdoba, en la provincia de La Docta. Hacemos una breve pausa, ¿sí? ¿Le parece? Estamos acá, por supuesto. Vamos a recoger las notas que más podamos. Estamos en el Teatro Porteño, está pateando límites con todo el deporte adaptado. Ya sabés, estás en la Fanpage, pateando límites. Corré la voz y decís que acá está la palabra de ellos, de los deportistas paralímpicos. Bueno, volvemos. Estamos acá con una baluarte del deporte argentino, como ser Delfina Pignatielo. ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ganadora del último Olimpia de Oro, recordando un poco cómo fue el año pasado, pero también te lleva a sumar más energía para lo que viene. Sí, la verdad, el año pasado fue un año tremendo y bueno, este también. Nada, es buenísimo que se nos reconozca, sea como sea, con premio o no, por lo menos la nominación, a estar acá, por todo el esfuerzo que hacemos del año los deportistas. Y nada, esperar que el 2019 vaya superando, o sea, así como año a año uno se va superando, que el 2019 sea para mejor. ¿Cómo se hace para mantener siempre ese cauce constante de energía, de placer, de emoción por un deporte tan particular como es la natación? Porque, te pregunto esto, porque con tan corta edad todavía tienes mucho por recorrer. ¿Cómo mantenés esa pasión? Y bueno, a veces se complica un poco porque hay momentos en la vida que, no por parte de natación, sino por otras cosas, se pone duro. Pero bueno, es lo que amo y me motiva siempre. Delfina, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. Ahí pasaba Delfina Pingantielo, ¿sí? Nadadora paralímpica de la República Argentina. Los tiempos son así, estaban con otros colegas de otra transmisión. Pateando límites en esta noche de hoy, lunes, para, bueno, tener la palabra de ellos, de los deportistas argentinos, pero particularmente hoy, pateando límites cerca de ellos, de nuestros deportistas paralímpicos. Estamos en la fanpage, ¿sí? Corre la voz, estamos en vivo acá en el Teatro Portegui. Bueno, regresamos hoy, qué mejor, con un jugador fabuloso, la selección argentina de fútbol para siglos. Él es Coqui Padilla, de los Murciélagos. Bueno, Coqui, buenas noches. Me imagino un año fabuloso tuviste en los futbolísticos y que ese festejo se traslada a la familia, ¿no? Me imagino muy contento a toda tu familia. Sí, Ger, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad que es una alegría muy grande. Estoy muy feliz porque fue un año muy importante, muy lindo. A nivel futbolístico, creo que metí seis finales este año. Y bueno, la verdad que estoy muy contento y la familia muy orgullosa de poder disfrutar también de esto conmigo, que son parte de esto, obviamente. Y bueno, nada, muy contento. Coqui jugó ayer domingo la final de la Liga Nacional de Fútbol para Siglos en la provincia de Córdoba. Les tocó perder luego de empatar con Municipalidad de Córdoba. Dirimieron en los penales y la Muni de Córdoba le ganó 3 a 1, pero me imagino que en tus ganas de seguir creciendo, sabes que esto es un paso más, que para nada es caída. No, jamás, es fútbol, es un juego donde se pierde y se gana. Obviamente que todos los atletas nos prepararon a ganar, ese es el primer objetivo. Pero bueno, positivo de mi parte, porque era mi primer torneo en River, mi primer año en River Play. Y creo que fue muy positivo, River jugó dos finales en este año. Y bueno, estuvimos a punto de conseguir mi campeonato con River, pero bueno, no se dio. Y bueno, pero el fútbol tiene revancha y el año que viene seguramente estaremos peleando de nuevo. Seguramente en los primeros puestos con River. Y ojalá que el año que viene se nos dé el campeonato. Pero bueno, muy contento, como te dije, recién metí seis finales del año. No todos los días se juega eso, no todos los días se logra. Pero bueno, hay que seguir con esfuerzo, sacrificio, humildad, y seguir trabajando y para seguir consiguiendo los objetivos del año que viene. Koki, creo que nunca te lo pregunté. ¿Sos consciente de lo que vos particularmente estás haciendo para el resto de la camada joven que se viene del fútbol para ciegos? ¿De la importancia que tiene el de abrir las puertas, caminos, y estar jugando en una liga tan competitiva como ser la brasileña con Agafut? Sí, no sé, a veces uno no cae todo lo que genera, todo lo que logra, todas las puertas que abre. Seguramente eso se verá en un futuro cuando los chicos que vienen de abajo, que vienen muy bien, que vienen entrenando duro, que se vienen preparando, que se vienen formando también, seguramente ellos lo van a aprovechar como hicieron algunos. Ahora me toca a mí, me está tocando a mí en este momento vivir quizás el momento más importante en la carrera futbolística. obtener tantos premios, títulos, jugar tantas finales. Seguramente, como decís vos, algunos a veces no es consciente, quizás no toma conciencia de lo que está logrando, lo que está haciendo, hasta que seguramente en algún momento uno se siente quizás, y a pensar o a disfrutar de otro lado, quizás decir, todo esto, lo que yo logré, ahora le abre la puerta a los demás. Seguro, y esto de abrir puertas, a ver, te pregunto, ¿soñás con el día de mañana? No sé cuándo será ese día de mañana, ser técnico, y por qué no, invitarte a soñar. Yo a vos decir, Nueva Esperanza tiene que tener su club de fútbol parecido. Ojalá, ojalá, es un deseo grande que uno tiene, obviamente, de poder ir a trabajar en su pueblo, de poder volcar toda la experiencia, todo lo que ha hecho durante todos tus años dentro del deporte, y todas las cosas que he vivido, y todas las cosas que he logrado a nivel de selección, a nivel clube, y ojalá que algún día pueda ir a mi pueblo y poder enseñar todo esto, poder volcar todo esto, para mí sería otro deseo más cumplido, y me sentiría también realizado por haber llegado donde llegué y haber, decir, bueno, ahora, todo lo que aprendí, todo lo que logré, lo quiero volcar y quiero enseñar a los demás, y ojalá que sea así, ojalá, ojalá que me pueda lograr. ¿Lo proyectás a eso, lo pensás en el día a día, o es algo distante que te gustaría en el futuro, bueno, empezar a enseñar? No, no es distante, porque sabemos que, como la vida misma tiene un comienzo y tiene un final, seguramente que a mí también me va a tocar, no sé, en algún momento llegar a la final de mi carrera, que tampoco creo que falte mucho, estamos un poco grandes, pero bueno, nada, hay que seguir disfrutando el día a día, como decir también, y bueno, a ver si uno no lo piensa, porque quizás no quiere saber, o no cree que llegue ese momento de que tenga que colgar los botines, pero sabemos que va a llegar, es natural, nos pasa y me va a pasar, como le pasó a mucho, me va a pasar a mí, y por supuesto que lo pienso, porque creo que a medida que pasa el tiempo se acerca ese momento y lo pienso, y digo, ojalá que nuestras esperanzas tengan esa oportunidad. Ojalá que sea así, Coqui, ya finalizando, agradeciéndote mucho por la diferencia, por tu tiempo, comparteando límites. Coqui, preguntarte, viniste hace pocas horas de Córdoba, decíamos, llegaste a las 2 de la mañana, me decías. Sí. Estar en esta fiesta de fin de año, premio Olimpia, que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos, ¿qué significado tiene para vos? No, mucho, muchísimo, porque apenas me llamaron para decir que estaba en la terno, ya fue una alegría enorme, fue una felicidad, lo compartí, por supuesto, con la familia, con todo, y decir que estaba alternado para los premios Olimpia, es muy importante, es muy lindo, y bueno, de estar ahí ya era muy importante, muy lindo para mí, y es un premio, es un reconocimiento, por supuesto, al deporte, al esfuerzo y al sacrificio, y bueno, muy feliz, muy feliz, y que me hayan alternado, y haya estado en la alternación, así que muy contento por eso. Estamos en vivo, estamos en la Fast Page, estamos hablando con Coqui Froilán Padilla, jugador de la selección de fútbol para ciegos, los murciélagos de River Plate. Coqui, por último, ese mensaje que aprovechamos que tenemos muchos seguidores que nos están viendo del otro lado, para la familia, para la familia del joven, de la joven, del niño, de la niña, con alguna discapacidad, ¿qué mensaje tenés para transmitirle acerca de lo importante, lo sustancial que es el deporte en la vida de cualquier persona? No, seguramente que ahora mismo están sabiendo lo que significa el deporte, porque estamos en las entregas de los premios muy importantes, como es el Olimpia 2018, 2018, y creo que a esto se llega con esfuerzo y sacrificio, y decirle que, bueno, no hay límite, como siempre, casualmente tu programa se llama Patiando Límites, porque, bueno, los límites no existen, los ponemos cada uno, y hay que romperlo, obviamente, porque está bueno cada vez que rompemos límites. Creo que nosotros, en este caso, lo que nos toca que somos ciegos, rompemos límites, rompemos barreras, sorteamos obstáculos, y llegamos donde llegamos, conseguimos cosas que conseguimos, y yo creo que yo soy uno de esos que conseguí mucho, mucho, pero muy mucho, creo que, como me preguntabas hace rato, yo soy por ahí consciente de todo lo que he conseguido, pero porque no paré, porque no me detuve, siempre fui a para adelante, siempre pateando, siempre pateando el límite, y por eso creo que llegué a conseguir todo lo que conseguí, y invitarlo, por supuesto, a todos los jóvenes a hacer deporte, tanto como que tengan una capacidad especial, como que no la tengan, es bueno que hagan deporte, porque es un deporte de vida y de salud, y aparte después te premian con estos premios, y te alternan a estos premios, y el reconocimiento de mucha gente, así que los invito a eso, a hacer deporte. Coqui, que siga la fiesta, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, será hasta la próxima, muy amable. No, muchas gracias, Gell, nuevamente, gracias por ustedes, por trabajar y difundir lo que hacemos, es muy importante el deporte, gracias, muchas gracias, y bueno, desea a la fiesta, una feliz noche buena, y ojalá, como digo yo, que no nos olvidemos, realmente, que es lo que festejamos en la Navidad, y ojalá que lo invitemos, al verdadero cumpleaños a nuestras mesas, para que pueda llenar de alegría, de nuestros corazones, y para que podamos vivir cada día más felices, y tener más vida, y más salud sobre todas las cosas, y más unión en la familia, así que, feliz noche buena, feliz Navidad para vos, para la familia, para toda la gente que está del otro lado, y feliz año nuevo, y bueno, ojalá que el año que viene, sea mucho mejor para nosotros, los argentinos. Palabras más que sinceras, la de Coqui Padilla, Coqui, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gran abrazo. Bueno, nos estamos yendo, ¿sí? Una de las grandes notas hoy, acá, en los premios olímpicos, con Coqui Padilla, jugador de los murciélagos, un jugador de toda la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!